Ampros convoca para este miércoles 9 de septiembre a la caravana del chaquetazo que será realizada por todos los profesionales de la salud que en este momento se sienten totalmente fuera de la política de salud de la provincia totalmente discriminados, totalmente maltratados en muchos casos donde son usados para que se le dé solución a la gente sin realmente las condiciones que deben tener en la mayoría de los casos en condiciones precarizantes porque todavía no se ha logrado el pase de los primeros 120 trabajadores por lo tanto son profesionales sin ART sin la posibilidad de licencias ni de enfermarse en este momento de tanta incertidumbre y angustia Nosotros como gremio queremos expresar que no hemos sido oídos que no hemos podido participar que hay decisiones como las que se ha tomado ahora donde la pediatría se va a hacer absolutamente en el hospital Noti y no se ha escuchado ni a los jefes de servicio ni a los jefes de departamento decir que no hay recurso humano para dar respuesta a esta nueva metodología que no se los ha consultado y que no se va a poder dar respuesta si no hay una política de recurso humano en estas nuevas decisiones Por lo tanto, ese miércoles nos vamos a acercar a la Casa de Gobierno para exigir condiciones laborales exigir priorización de los trabajadores de la salud en la atención deben ser los primeros atendidos si están enfermos porque si no existen ¿Quién va a atender a la población? Para exigir la participación en las decisiones que se están tomando y fundamentalmente para exigir ya el pase a planta de todos los trabajadores precarizados que hay en Mendoza ¡Gracias! ¡Gracias!